Así es, durante dos días, lunes y martes, se colaboró con los bomberos de la ciudad de Colón en un incendio de grandes proporciones que tuvieron el basurero o relleno municipal de la ciudad. El día lunes se trabajó con cuatro dotaciones, se fue de acá del cuartel y ayer martes se trabajó con dos dotaciones. En las redes sociales empieza a circular un montón de información y eso ocurrió ya tarde en la noche del domingo, incluso el lunes durante todo el día respecto de la situación de los bomberos, de cuadros de deshidratación, de la necesidad de llevarles agua, golosinas. ¿Eso fue una situación real o fue algo que se exageró a través de redes sociales? No, sí, nosotros particularmente tuvimos una persona con problemas respiratorios, así que fue trasladado hacia el hospital San Benjamín. Otros cuarteles también, los vecinos que estaban en el lugar. A causa del humo que había, sí, bastante peligroso para la gente que estaba trabajando sin protección. ¿Cómo se trabaja en ese caso? ¿Cómo se organiza el cuerpo de bomberos para tratar de evitar lo más posible ese tipo de situaciones? ¿Hay rotación? ¿Cómo trabajan? Sí, en esos casos se arma un comité de emergencia, que eso lo arma el cuartel de la ciudad donde está el siniestro. Y después se va trabajando con el personal, se va rotando, los distintos cuarteles van rotando al personal porque es un trabajo arduo, de muchas horas, es muy cansador y aparte por los problemas que produce el humo respiratorio también es recomendable rotar el personal. ¿Dónde tenían la toma de agua? ¿Dónde podían recargar las autobombas? Porque en algún momento se habló de eso también, de que les faltaba el agua como recurso para apagar el incendio. No, no, el agua nunca falta, eso hay que dejarlo bien en claro. Es difícil que el agua falte en un incendio, en estos tampoco, solamente que a veces hay que recorrer un poco más de distancia para tener el agua. En estos casos se iba sacando del día de ayer un arroyo cercano, se hizo un sistema de recarga con la gente de bomberos de Villa Elisa y si no de las tomas de agua que hay en Colón, los camiones regadores iban y hacían los viajes correspondientes, cada vez que se quedaban sin agua iban y traían y se seguía trabajando con el agua que había en el lugar. ¿El trabajo en sí, en qué consiste? Digo, además de aplicar agua, ¿tienen que remover, tienen que hacer trabajo con máquinas? Porque se veía en algunas imágenes el trabajo de orugas. ¿Estaban allí desde antes? ¿Están ahí colaborando con ustedes? Sí, el trabajo es remoción y enfriamiento y se le echa tierra, depende por eso de la situación y el lugar, si se puede entrar con máquina. El agua es para enfriar los restos de material que se va sacando y con tierra se va tapando para poder ir arrimándose cada vez más a los focos ignios que hay en el lugar. ¿Hoy hay fuego en el lugar o simplemente está ardiendo la basura que está debajo? No, la situación estaba controlada, nosotros nos regresamos el día de ayer, así que la situación está controlada, controlada significa que no se va a propagar ni humo seguramente debe haber todavía en el lugar, va a haber por unos días más, que es normal, lo más de los lugares que se está quemando que no se ha podido llegar, pero lo que es la situación controlada por el momento está. ¿Ahora cómo se sigue, cómo se debería seguir según el protocolo? ¿Tiene que quedarse una guardia de bomberos allí permanente? Sí, ahora ya queda a cargo de los bomberos de la ciudad que están trabajando en el lugar, seguramente si ellos necesitan refuerzo no irán a llamar, irán a convocar como vinieron haciendo estos días, pero por el momento la situación es controlada por los bomberos de Colón. ¿El bombero que fue trasladado por inconvenientes respiratorios está bien? Sí, sí, fue atendido en la guardia del hospital San Benjamín y en el mismo a las 2 o 3 horas ya estaba acá en nuestro cuartel, totalmente se sintió descompuesto y se le bajó la presión por el tema del humo, pero gracias a Dios sí, está todo bien. Bueno, saliendo un poco de este trabajo que han hecho en colaboración con otros bomberos, también tuvieron trabajo ustedes esta misma madrugada con la tensión de un despiste, nos decías antes de la nota. Así es, un despiste sobre Ruta 14 en el kilómetro 161 aproximadamente, un matrimonio de la ciudad de Buenos Aires por problemas que se tratan de establecer, despistan su vehículo y quedan la banquina en la ruta con unas lesiones leves, golpes, producto del despiste nomás contra el auto y sin lamentar algo peor. Durante el fin de semana largo tuvimos una gran cantidad de tránsito, comparativamente con la cantidad de vehículos que hubo, no tuvimos tantos accidentes de tránsito como otros fines de semana. No, es la verdad que este fin de semana con la cantidad de autos que había, sí, tuvimos solamente un par de salidas por accidentes, por despiste, también sin lesiones graves, algunos incendios despastizales en la zona nomás, producto de la sequía que viene arruinando y después por otra cosa, no, estuvo todo tranquilo.